... Bosque Calderón Tejada es un pequeño distrito en el margen este de Bogotá. Nunca gozó de buena fama. Hasta que un inusual proyecto cambió la situación del lugar. Agua limpia fluye por la quebrada, sin basuras y donde la naturaleza puede desarrollarse. Todo un acontecimiento a tenor del estado anterior de la quebrada. Sofía López creció acá. Ella nos lo cuenta. Es un espacio donde usted encontraba llantas, donde encontraba desperdicios de comida, donde encontraba todo lo que no le servía a las casas. Basura, plásticos, desafortunadamente hasta muertos, fetos de bebés había acá. Se convierte no solamente en un espacio feo, sino que también violento. Y ahora se ve una explosión de naturaleza. Hasta hace poco no se diferenciaba de otras barriadas conflictivas de Bogotá. Sin empleo ni perspectivas, pero llenas de drogas y pandillas. Esto es lo que la Organización Conservación Internacional transformó gracias a un proyecto medioambiental. Octavio Rodríguez trabaja en esta iniciativa. Él, Sofía López y muchos otros lograron que hoy la quebrada tenga este aspecto. A ver si nos tomamos un café. Sacaron 53 metros cúbicos de basuras y plantaron 8500 árboles donados por el Jardín Botánico. Pero nada de esto hubiera sido posible si los habitantes no se hubieran implicado. Estos hombres, por ejemplo. Muchos son ex convictos. Edwin Tapasco Parra pasó seis años en prisión por tráfico de drogas. Ahora con otros vecinos se ocupa de mantener la quebrada en buen estado. Limpian el arroyo, cortan la hierba y cuidan los árboles. Otras veces reciben formación medioambiental. Con ello ganan algo de dinero, pues todos tienen responsabilidades. El propio Edwin tiene siete hijos a su cargo. Como hay otros que sí toman la decisión es de empuñarlo duro y ir a cogerla facilito, ¿sí me entiende? Pero entonces esto ha sido, como le digo yo, como un programa que ha servido mucho para eso. Porque como le digo, pues en parte hablando lo que es, hermano, la mayoría de los que camellamos acá, pues éramos los que jodíamos por allá, ¿sí me entiende? Con el tiempo comienzan a llegar turistas y curiosos al barrio. El murmullo del agua en lugar del ruido del tránsito. El olor de las flores reemplazó al de la basura. Atractivo tanto para las aves como para los humanos. El proyecto comenzó en 2011. En él, trabajar con delincuentes potenciales es fundamental. Desde hace mes y medio que llevamos trabajando, no se ha reportado ningún hecho delictivo. Y ellos han estado, digamos, vigilantes también de que no se... Lo hacen porque quieren su barrio y ahora quieren su quebrada. Eso es muy importante. Recuperar sus vidas a través del medio ambiente. Danilo Ochoa se dio cuenta hace ya mucho tiempo de que había un mundo más allá de las pandillas y las drogas. Es artista, artista urbano. Un ejemplo para muchos acá y una de las caras de este proyecto. Por la tarde, el mural está listo. Uno de sus temas favoritos es el agua. Obviamente lo que nos une a nosotros es el agua. Me gusta fotografiar mucho las ranas, los sapos. Allá también hicimos uno. Por lo general hemos hecho varios. Los tengo tatuados, que salen también en otros videos de los anfibios. Hace poco, Danilo Ochoa abrió su propia galería en pleno barrio. Su meta es compartir sus experiencias con los demás. La creatividad saca el talento que llevan dentro y les ayuda a abrirse nuevos caminos. Una inspiración para muchos jóvenes. Sí, 300 jóvenes que han estado durante un tiempo trabajando con nosotros, enseñándoles cosas. Puede que ellos hayan decidido no hacer eso. No quiero ser músico, no quiero ser pintor, no quiero ser artista. Y sigan otras cosas. Pero sí, aportamos algo. Sofía López y Octavio Rodríguez ascienden por la montaña. Allá, donde ya no hay más casas, comienza un área de protección natural muy importante para la ciudad, pero a la vez amenazada por su propio crecimiento. Si crece el respeto por la naturaleza, este paraíso podría sobrevivir. Eso esperan ellos al menos. Y ya se aprecian los primeros síntomas positivos. Las plantas comienzan a reconquistar el terreno. Sin embargo, en dos años, Conservación Internacional se retirará del proyecto. Y entonces, ¿qué pasará? La idea es que ellos sean autosostenibles y aprenden a hacer autogestión. Eso es parte del ejercicio. Porque si no se vuelve es un paternalismo, una espera de una ayuda y entonces no funciona. Edwin Tapasco Parra disfruta de su día libre con su familia, como siempre. ¿Esta casa era de mi mamá? Si algo tiene claro es que no quiere volver a la cárcel. Está dispuesto a todo para ello. Incluso tiene un plan de negocios para cuando dejen de pagarle en el proyecto. En propuesta es unos contenedores para depositar la basura, porque en estos momentos las basuras del barrio, hay varios puntos en el barrio que ya están localizados, identificados, que es donde la gente tira la basura en las bolsas al mismo suelo. Un buen plan, positivo para él y para la naturaleza. Además, en la misma línea del proyecto ecológico que le inspiró. Un espíritu que bien podría hacer falta en otros barrios. Quebradas como la del Bosque Calderón, hay muchas en Bogotá. Un espíritu que le inspiró. 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 Un espíritu que le inspiró.